A pesar de que ya tiene muchos años de estar al frente de la oficina recaudadora de Hacienda del Estado en Cozumel, Carlos Roque Santana comentó que desconocía que todos los recursos de los impuestos cobrados a más de 40 mil vehículos como son automóviles y motocicletas por concepto de la tenencia vehicular se quedaban en el Estado y no eran destinados a la federación como él pensaba y acostumbraba a declarar, reconociendo que la situación ya no es así. Pues mira, hace aproximadamente unos dos o tres meses la intención era de cobrar la tenencia, se depositaba una cuenta federal y ya la federación hacía sus ajustes y le enviaba a los estados una participación, el Estado al mismo tiempo le daba una participación a los municipios, pero pues ya no, ya cambiaron las normas, ahora pues todo el dinero se queda en el Estado. A pesar de que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito no ha cumplido con el pago de este impuesto por su parque vehicular, es quien estará instalando retenes de revisión para los vehículos particulares cuando se vence este plazo y se espera que la recaudadora de rentas también los requiera para pagar este impuesto. Y este año, pues no lo hemos recibido. Estoy seguro de que sí lo van a pagar. Yo me entrevistaré con el tesorero para exhortarlo, porque pues siendo unos vehículos oficiales, nuestra misión es también ayudarlos y recordarles de que hay que pagar este impuesto. Y lo deben de pagar. Para que además no haya ningún problema de que con la gente que dice, no, pues yo ya pagué porque tal patrulla o tal carro del ayuntamiento no ha pagado. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.